Yo, yo, ja, ja Yo, 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 joder, que lo estés It's yo ¿Eh? Yo, yo, I'm in mind ¡Wow! Podéis medir las repos pero no el respeto Atraigo corazones de acero como magneto Estáis en contra del aborto porque eres un feto Y pareces una hipotenusa siempre con catetos Yo ando contra quieto pero soy discreto Tengo un escuadrón suicida como Jared Leto Se crean Scarface por vender rama Pero me toca los huevos como Mitchell a Valderrama Ahora chupa y mama que se derrama Somos los mejores del panorama Sueltais mentiras como Ana Rosa en su programa De ahí la nota sin saber del pentagrama Ni violándome de niño adicto al drama Bajo a comprar el pan en crocs y pijama No sé si es cosa mía o una osadía Solía hacerme el tonto y preguntaba Aunque lo sabía, no podéis verlo Tenéis dioptrias, soy más feo que las rodillas de ti Siempre antifas y dicen high healers No hay que salvarles ni con la lista de Schiller, bitch Yo Estás todo, hermano Yo, yo Díselo, 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 díselo a tu hermanito Un día estás en la T4 y otros variativos Pasarte mal y carallar a dos y todos tan amigos Som y yo con el amor paterno Porque solo son de boca como Tevez y Palermo Te venden gato por liebre pero sé quién son Se les beben ir de lejos como un pin sin terpezón Éramos niños y no teníamos pavidios Solo el Sony Vegas en un HP pavilion Soy el Peque no había misa ni en Grecia Del Apple Center Tus homies ya no están donde paraban Porque te han hecho a la cruz como entra lucha y caraba ¡Ah! 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 Es tan duro que hasta necesitan abogado Fuckboy saca fajos y ni tiene pa' bocado Pa' esos negros soy el triple K Les dejo colgados Fuck ¿Pero qué me está diciendo? Nunca he sido en Cabify topetao Tú estás mintiendo En cada transacción que hago gano nunca pierdo Mi OJito rayado siempre cree que nos están siguiendo Fuck No fumo de eso que es la chista Se ha follado mi hermano pa' rayarme y ni me gusta Tú aprendiste a rapear con el CD de Santa Justa Esa se ha quedado brindada por la marca de la fusta MG, making money de sus bricks, baby Plano, presupuesto como filmmaker Sablas de click, pero ni B20 A mí solo me vale con tu fana, supremo de retail MG, making money de sus bricks, baby Sablas de click, pero ni B20 M&M, making money de sus bricks, baby Sublas de click, pero ni B20 M&M, making money de sus bricks, baby 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 M&M, making money de sus bricks, baby